Intro ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo Soy MyCrack y estamos de vuelta con Sparta, el el inútil de Raptor En uno De los milijuegos que mas os gustan del canal nos encontramos en The Noob Approach y hoy vamos a estar haciendo búnkers súper seguros lo primero, vamos a tener 10 minutos para construir cada uno el búnker súper seguro mejor de Minecraft y después por oleadas vamos a ir por rondas vamos a ir eligiendo armas aleatorias valientes, podemos tener granadas, TNTs lanzacohetes, meteoritos TNTs gigantes, lanzamisiles nucleares, TNTs súper gigantes, meteoritos enormes y la TNT nuclear yo miro esto de aquí y me trae recuerdos muy tristes si, 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 los meteoritos anda que como stingamos a ¿qué te has puesto tú? ¿qué tienes que proteger tú? es una novia, es mi novia no es Trump no, no es Obama es ella que no te ama no es Trump, ni Obama es ella que no te ama que idólico va a ser como muera por un meteorito bueno, yo me he traído aquí a Trollino ¿vale? cada quien tiene a su novia y que nadie piense que es falso ¿vale? es el Trollino real si muere 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 la Trollino real eh, 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 eh ya, 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 ya ¿ya? ahora, listo ahora vamos a probar un buen rato para ver si acabaron bien,y creo que no ha acabado bien,no? bueno pues como podéis ver vamos a hacer que hacer definitivamente en 10 minutos los mejores bunkers de minecraft o nuestras novias van a acabar no se porqué digo nuestras novias van a acabar con raptor la cosa venga va,pues chicos cada una en sus posiciones siempre damos en 3 3,2,1 TEMPO TENOS 10 MINUTOS PARA HACER NUESTRAS SUPERBASES A ver Que por cierto yo no se vosotros pero yo voy a hacer una entrada secreta Y la voy a hacer bajo tierra La base esa Cuanta mas profundidad mas secreta no? Y mas dificienta la vida Habria que ser muy noob Pues como estará pensando un rato Para poner una casa árbol o algo asi Hay que hacer algo subterráneo Por cierto podeis usar cualquier material que querais Yo por mi parte os recomiendo usar bedrock Lo voy a usar bastante pero eh La bedrock es de noob chaval Si sois valientes os sentís seguros de vosotros mismos Pudeis usar mas cosas Demasiado facil Yo creo que el armamento nuclear puede con la bedrock Hombre con la bedrock es todo chaval El armamento Yo se perfectamente que funciona contra la occidiana Pero contra la bedrock no estaria del todo 100% convencido Bueno pues dentro de poco lo veremos El sabiendo Yo voy a utilizar algo que es mas fuerte Que la bedrock El amor El amor de ella O un helicóptero apache ¿Sabes que es lo fuerte que el helicóptero apache? ¿Qué? La camisa del esparta Ya esta el gracioso de turno El esparta es como el universo Se extiende por cada día que pasa Tu madre es como el universo Eso cinturón se que aguanta Un payaso Y para tapar Yo no se vosotros pero tengo una estrategia Super buena para tapar Esto eh Voy a usar hacks No, no, no No vale Mi plan es tapar la entrada de mi bunker Con una puerta de obsidiana Pero va a ser una puerta De obsidiana no perdona He perdido la puerta de mi base esparta Que hay un momento Donde esta? Ah vale hasta aqui Ha perdido la puerta Ha perdido la puerta Si si He perdido los papeles Que yo antes muerta que se hacía Me va a hacer una base Además de segura Bonita Pues yo madre mía Estoy aquí diseñando No me llamaran el maiginiero Voy a hacer una puerta Efectivamente no te llamas si Nadie me llama maiginiero Después de mi gran obra La gente me empezara a llamar maiginiero Nadie sabe que estoy haciendo No se ni yo la verdad Que 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 es esto? A ver Quiero que esto se abra Pa 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 Cada vez que un pepino me recuerda A que? A ver a ver si esto se abre Oh creo que lo tengo Estos son hacks de mods Hacks de mods He captado mi propia puerta Mi propia puerta Ya veréis ya veréis Estoy a punto de poner mi puerta En cuanto la tenga Ahi esta Ahi esta Quieres ver mi puerta? A ver a ver voy pa ya Voy pa ya Bienvenida a mi puerta Que se esta copiado Que se esta copiado Que se esta copiado Pero que te crees? Que te voy a decir donde esta mi Mis cosas a la Vete 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 Tendras que descubrirla Mas adelante Para el resto Aqui esta la entrada Tira A mi bunker A un mejor Oye La tengo puesta Que no es una puerta invisible Es una puerta Pues un poquito hacker Pues invisible Es que nadie te va a hacer No tio tio Es bestial Es bestial Es bestial Mi base es la mejor base del mundo Lo que va a hacer Tu base no es nada Mycrack Bien y ademas aqui para complicarlo mas Voy a hacer como una bajada que tambien va a ser secreta Y aunque vosotros estais escuchando que es secreta No vais a saber como funciona Porque Esto es genial Es super 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 secreto Y aqui es donde va a estar el bunker de verdad donde se vive Y aqui ni obsidiana ni leches Esto va a ser todo lujo y poderio Porque Trollino y yo nos merecemos lo mejor aunque sea el apocalipsis Así que voy a por aqui Pues las paredes de cuazo Y pondré cuarto de baño Y pondré cocina Y pondré habitacion con una cama matrimonial Lujo y poderio Es que le he dicho que antes muerta que es sencilla Me quiere copiar Quiere copiar aqui en el silo neutro Si, si, si Todo este quiere copiar a ti Ah, normal, normal Yo tambien me copiaria Tranquilo Te perdono Yo siento Que estoy haciendo la base mas pro de todos vosotros Si Cuarenta segunditos Que pedo Ya he terminado He terminado Lo mas importante de mi base es camuflarlo de fuera Como que malditos cuarenta segunditos Que pedo Asi es la vida Esparta Que pedo Pero que no da tiempo No da tiempo Que si da tiempo A mi, a mi me da tiempo Que no da tiempo A poderlo bien amueblado por dentro Como me hubiese gustado Porque no me fijan el tiempo Pero bueno Trollino estará a salvo aqui Abajo En mi bunker super secreto Que no da tiempo Magi Que no has avisado A ver, mas o menos daba tiempo Esparta El tiempo justo Ni mas ni menos Voy a poner un meadero de estos de pie Que los dos somos hombres Así que no necesitados mas Los dos pobres ratos no le cuentas Eh raptor estas ya He terminado He terminado He terminado Vale Yo lo he terminado tambien Trollino Volvere por ti pronto No te preocupes Estas a salvo ahi Uh Bueno Al menos mi bunker ha quedado super hacker Eh Pero que ha despedido Y que te he robado la puerta esta No, no, no Tiempo Tiempo Se terminó de tiempo Se terminó el tiempo Ya esta Bro, que pedo con la guerra Madre mia Lo hace super segura Con mi novia aqui Pero que tu novia esta descubierta Raptor tu novia esta descubierta Si Es que estamos tomando el picnic Seguro que no la quieres resguardar Antes de que empecemos a lanzar bombas Cuando comencemos a calificar me dices ¿Quieres ver mi base secreta? Quiero ver tu base secreta Quiero verla, yo quiero verla Quieren verla, quieren verla ¿Vas a esconder a tu novia adentro de la cestita de pícnic? Claro, no, no, primero hay que analizar Que miren, ustedes si se dan cuenta ¿Por qué estamos rodeados de un vidrio super templado? ¡Ah! ¿Ves este cristal super templado? Que es super fuerte e indestructible Si ustedes entran ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Ya ha puesto un árbol que se rompó! ¡Tengo el mismo cristal puesto aquí! Lo ha puesto todo con cristal blindado ¡Ey! ¡Tiene una copia! ¡Tiene la hermana gemela! ¡Tiene una hermana gemela! No, no, es la única, es la única Eso se llama inteligencia Vale, o sea, tienes ventilación, libros para comer ¡Vangal, tom, vangal! Oye, no está mal, pero... ¿Te sabe un detalle? ¿Qué pasó? ¿Qué detalle? Cuando tu novia se acueste, tú dormirás sobre el suelo No, 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 es que la cama es para los dos Ostras chaval, ostras chaval Uff, me parece que vas a dormir fuera como la que abrís Esto con un misil de Nash le rompe toda la tierra No, 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 no Mirad la mía, venga Ya que Raptor me ha presentado su base noob Os presento mi base HACKER ¡Chon, chon, chon, chon! ¿A qué mola? A ver... Mira, podéis pasar por aquí Aquí hay, pues, una escotilla de superseguridad Que resista hasta explosiones nucleares Si llevamos bajando, tenemos un ascensor de alta seguridad Y ya podemos entrar a mi hogar Donde tenemos... Pues, por supuesto, bajar, no seáis tímidos No seáis tímidos Aquí lo he bajado, he bajado Tenemos, pues, para empezar, el baño Y, por supuesto... ¡Para lavarme las manos! ¡Ah! ¡Mira, mira! Sí, para todo, para bebedero, lavamos manos Para tomar agua, para tomar agua La cama, que es solo de Trolli, Noemiah Y la nevera Y, bueno, es para estar, ¿sabes? Para resistir una explosión nuclear y luego salir O sea, no es para abrir Sí, porque aquí no hay para nada, chaval A ver, pero va a cumplir su... Yo creo que va a cumplir su... Su... Su función, ¿sabes? Su cometido Sobrevivir, básicamente Venga, salimos Salimooos Y ahora me queda ver la de Esparta ¡Ah! La más épica de todas Nos queda ver la de Esparta, que me da curiosidad ¡Atentos, presento! ¡La caja, bro! El diamantito Adivina, también tienes la escotilla que me has copiado, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Qué no? ¿Qué escotilla? ¿Qué escotilla? A ver, a ver ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está? ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós, Michael! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, la escotilla! Bueno, te la presento, está en la casa pro Mira, pues es la misma posición que yo ¿Has visto? ¡Pero que tiene de todo! ¡Pero que tienes a tu pobre novia aquí! ¡Por si acaso! ¡Por precaución! ¿Y canta? ¿Canta diamantito o qué canta? Diamantito Diamantito Hombre, le gusta cantar, tocar el piano, tocar el arpa, tocar esta cosa que creo que es un piano también ¡Uh! ¡Qué bueno, ¿no? Súper útil esto Esto es para esconderse Para jugar escondite, por si te aburres, ¿no? Es que sois muy poco misionarios Aquí tengo un Jaegu ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, no te voy a negar Me gusta más que el mío por dentro, pero ¡Se sobrevivirá! ¡Muy bien, chicos! ¡Comienza la fase de destrucción! ¡Ah! ¡Qué empiezo! Recordad, recordad Tenemos que elegir un arma aleatoria Con ese arma pues vamos a ir atacando por turnos los bunkers enemigos Y el que pues tenga la novia que sobreviva durante más tiempo es el ganador ¿Qué pasa con la novia, chaval? Voy a ver, anda Es que como va a ser de la pola de raptor ¡Venga, le doy yo primero, le doy yo primero! ¡WUH! ¡UH! ¡UH! Con esto te vas a quedar hasta sin suegra Porque Le voy a partir la madre a tu novia ¡No, no, no, no! Venga, dale, dale, dale ¿Qué es eso que no te he jugado? ¡Meteorito! ¡El meteorito grande! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, a ver! Pues venga, a ver Voy a partir a tu novia igual que te partieron a ti ¿Sí, eh? Venga, empiezo yo, empiezo yo, empiezo yo Voy a lanzar hasta cuatro misiles con este lanzamisiles ¿Vale? Así que lanzamos el culo por aquí Tomás una oportunidad ha sido tan lamentable que te damos una oportunidad Te dejo puertes survival y tratan de sobrevivir entre tu base Raptor una cosa Este no es cristal blindado es cristal blindado eres cristal blindado, eres el mismo de acá eres cristal tintado, tienes razón Tú dices que es como este, ¿no? Que esto no se rompe Exacto ¿Te han puesto el survival? Vale, pues corre, cava para abajo Haz lo que quieras ¿Dónde le ponemos el meteorito, Esparta? A ver, a ver Yo diría que caiga aquí En medio de todo ¡Pues raptor! ¡Dime! No quiero meterte miedo ¡Pero en 20! ¡19! ¡17! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Va a venir un funcioneto por ti! A lo mejor te salva el cristal blindado, ¿eh? ¿Qué dices? Se choca, se choca ¿Tú crees que le choca? Llega, 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 ha sido tu culpa Tú dijiste que caíse, se le va a chocar contra ¡No! ¡Lo atraviesa! ¡Lo atraviesa ahí! ¡Raptor extinguido! Pobre raptor Van a durar un suspiro todas este paso No, 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 a ver Es que esta base era muy noob, este bunker era muy noob ¡Yo creo que el mío va a durar! ¡Ostras! Se han cargado las armas A ver, recuento El bunker de raptor ha aguantado... Cero ronda O sea, cero ataques A ver Vale, elegir cada uno, uno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un misil, un misil, vale, vale Es un ataque de nivel 3 A ver, a ver, raptor, raptor, ¿te toca? Dame algo, dame, dame, dame el TNT verde, por favor ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡La TNT mala! ¡No! ¡Ataques de nivel 2! ¡Qué suerte tiene! Venga, vale, pues ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Esto es muy triste A ver, a ver, a ver, raptor, raptor, hay que pensarlo Pon la TNT aquí, abres un hueco y yo se la pego trolino por dentro Pero que mi base es de obsidiana, que no vais a poder reventarla con una TNT Abre, hazme caso, yo confío en TNT A ver, a ver, a ver Tienes que ponla encima Aquí, ponla para romper la maldita puerta inútil Ahí, la pongo Que sí, tenle fe, a ver, enciende eso ¡Vamoooos! ¡Ah, encenderlo! Vale, yo digo, yo digo que aguanta, yo digo que aguanta A ver A ver ¡No! ¡Qué peda! ¡No! ¡Y lo vas a insistir tanto! No me lo crees, y penetrable en serio Venga, te dejo, te dejo, te dejo dispararle con la puerta abierta Tengo tanta confianza ¡No, no, no! ¡Pero desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Desde fuera, Asparta! ¡Venga, anda! ¡Dejo! ¡Con la puerta abierta! ¡Con la puerta abierta! ¡Desde dentro, no! 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 ¡No le has hecho nada! ¡No le has hecho nada! Como narices vamos a entrar ¡Pero qué pedo! ¡Ah! ¡Si! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Tendrás que arreglártelas tú solito, Asparta No me lo creo, que esto es impenetrable En fin, recuento, recuento El búnker de Renato no ha aguantado ¡Cero! ¡Cero! ¡Y toca probar! ¡El despartito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Enlazado de misión nuclear! ¡Mesión nuclear! ¡Mesión nuclear! ¡Mesión nuclear! ¡Meteorito gigante! ¡Meteorito gigante! ¡Meteorito gigante! ¡Meteorito gigante! Vamos a hacer un super combo, venga, 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 venga Vale, a ver, primero yo abro un agujero Y luego le tiramos un pedazo de meteorito ¿Me estás diciendo? ¿En serio, tío? Te voy a meter cuidado porque si se me va esto Si se me pira, mato, mato a otro niño Así que voy a tirarla por aquí A tomar por saco, no me lo creo ¿Dónde está el cactus? Muerto ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Se ha hecho de fuego! ¡Se ha quemado! ¿Qué le ha pasado? Está en modo diablo el cactus ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a tu cactus? ¿Por qué brilla? ¿Qué le ha pasado? Está radiactivo la relación Es como los digimons Le ponemos aquí, le ponemos aquí el meteorito Le pongo A ver, dale, dale Vienen 20 segundos, 20 segundos 16 15 No Le va a dar a Trollino Como mata a Trollino el meteorito me cago en todo Venga, 10 9 8 7 6 Atravies Atraviesa 5 4 3 2 1 BOOM VAMOLO ¿Pero qué le pasa a tu? ¿Pero por qué? Eso no vale A ver, espera, espera, espera Esto no es justo Hombre, claro No es justo Que si, yo he elegido un personaje más fuerte que otro Esto con mi culpa A ver, a ver, ¿por qué tu cactus tu novia se pone radiactivo? Porque a ti ya me ha tirado, bro A cactus A ver, no vale No vale No vale Y esto se nos ha vuelto a romper Bueno, a ver, le doy, eh Ah, nos toca a vosotros A ver, tiene que tocaros algo cheto Porque si no me ganas, Raptor En la siguiente muere seguro A ver Dale, dale, dale ¿Qué te ha tocado? ¿Qué ha sido? Vale, meteorito pequeñito Y aquí Dale, dale ¿Qué es eso? Un meteorito grande Vale, vale, vale Doble meteorito Bueno, pues nada Por aquí arriba Aquí Vale, aquí el grande, ¿no? El grande Vale, el grande aquí Y el pequeño El pequeño después A ver qué hace el grande primero Como se agarra el grande me voy a cagar de todo ¡Ay! ¡Viene! ¡Vamos grande! ¡Confiamos en ti, bro! ¡Ajá! ¡Fiera! Quiero decir que los meteoritos es lo que más cerca hasta de cargarse a todos a esta hora, eh Venga, ya confió en mi bunker ¡Confiadme bunker! ¡Confiadme bunker! ¡Confiadme bunker!!! ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! Se puede seguir abriendo Se abre, se abre, se abre A ver vas a abrir No me lo creo NO NO Hay fuego hay fuego Trollino Trollino estas bien? si esta intacto si que vivo es que es el mejor bunker es el bunker hacker donde va el pequeño raptor no me lo creo el pequeño es parte del niño ahora esta mas protegido que antes eh el meteorito me ha cubierto todo yo se donde lo quiero quiero el pequeñito aqui vente 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 aqui aqui no aqui 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 si aqui no hay huevos a ponerlo aqui hay huevos hay huevos pero es pequeñito ya esta viniendo ya esta en camino esta viniendo el chiquito mire voy a cerrar esto cierra cierra mike cierra me voy a poner gamemode espectator me voy a poder espectar para poder verlo va a caer dentro ahi va mike ahi lo veo lo veo y ostras no se esta quemando se esta quemando Trollino muere Trollino muere ecco no te mueras agua agua ooooh sobrevivio 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 Tú me cago en vosotros, me habéis destruido el ascensor Ha estado a puntisimo de morirse Mirad, 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 ha destruido aquí obsidiana también O sea, digo, Verrock Vale, pero no, vale, ha salvado a Troll y no tramposo No, a ver, a ver, a ver, yo he extinguido las llamas de nuestro, de nuestro jamor Vale, pues el mío lleva resistido 4 ataques El de Raptor 0 y Sparta A ver, a ver, a ver, a ver, vale Vale, 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 vale ¡Lanta misiles! ¿Qué es? ¿Qué te toca a decir? A ver, Raptor tiene un... Una TNT por verde Pero me estás diciendo... ¿Cuánto es la verde? ¿Pero sigue siendo poderosísimo el tuyo? ¡No! ¡No! ¡Ha perdido a los acostades! ¡Ya no es superhéroe! Bueno, pues este es un... GG Ya está muerto, ¿no? ¿Qué? ¡Superhéroe! Pero... Pero, ¿por qué? A ver, a ver, a ver, a ver Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué se pone así el tuyo? Pero, ¿y yo qué? No, no, a ver... Mi novia... Mi novia es superfuerte Exijo, exijo... Exijo un cambio de novia No puede ser... ¿Cómo que un cambio de novia? ¿Cómo así yo me pongo de novia Spiderman? O sea, ¿qué pedo? ¿Pero qué? No ha hecho nada ¡Que le da igual! ¡Que no hace nada! ¡Grande! ¡Te amo, bro! ¡Bésame! ¡Qué pedo! Bueno, chicos, has modificado a la novia de Sparta Ahora se supone que es fiel a las reglas Y en teoría... ¿Qué reglas? En teoría no debería de volver a transformarse Vale, vale, vale ¿Qué me ves cara? ¿De raptor bro? A ver, a ver... Mira, mira tu base Mira tu base O sea, mira tu base Mira tu base Perfecta, en perfecto estado Y lo único que hay vivo Aquí en toda esta parte de Minecraft es tu bicho Bueno, a ver, vamos 4-4, Sparta 0-4-4 Empate Os toca a vosotros Nos hemos cargado hasta el lobby Yo tranquilo que estoy No puedes ganarle a una A ver, vale, vale A ver que te toca ¿Una TNT normal? ¿Es la normal? ¡Ahhh! Vale, y tu ratos, dale A mí me va a tocar... La legendaria TNT ¡No! 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 Es... Es la TNT de diamantito Esa equivale a 100 dinamitas Vamos, vamos Raptor Confío en ti Tu primero, tu primero No puedes entrar, eh No puedes entrar Sí, 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 aquí hay un agujero No, 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 no Desde fuera No, sí, 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 sí Vale, vale Por ahí, por ahí Hay un agujero ¿La puedes a la B? Exacto Y Raptor, aquí hay otro agujero No, no, no Esto ya no... Esto ya no cuenta A ver... Ponemos a... No, pero encima... Encima la trampilla ¡No, Sparta! Hombre, claro, pero que la intención es romperla Vale, vale Menos chachara Confío en mi... En mi trampilla Y lo mata No hace nada No hace nada No hace nada No me lo puedo hacer Yo la voy a poner Aquí Vale, vale, vale Ya está, no vale cambiarla No, no, no ¿Te imaginas que mata al cactus de Esparta? ¡Ostras! Trollino Veo a Trollino No, no, ya no le veo Ya no le veo ¡No! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Noooo! 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 ¡Aguantado! ¡Cinco ataques mi mundo! ¡Cinco ataques! ¡Cinco ataques! ¡Cinco ataques! ¡Cinco ataques! ¡Pero espera que el tuyo! ¡Si ahora lo mato! ¿Dónde está? ¿Dónde está el reno? ¿Pero que... ¿Que se habéis cagado todo? ¡Adiós chaval! Vale, vale, ya tenemos de vuelta el randomizado Esparta No cantes victoria Porque La mía ha resistido 5 ataques La tuya de momento ha resistido 4 Si yo en la siguiente Solo tiene que resistir uno más Si ¿Que va a resistir? Si está ahí Y ya no se ha convertido en superhéroe Venga, a ver que me toca por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Es, es, es, es! ¡Si! ¡Tengo el bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡Tengo el bombardeo! ¡El bombardeo! ¡Esparta! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡Esto sí que son! ¡Giii! ¡Giii! ¡Preparaos todos! ¡Porque se viene el bombardeo! ¡Que nos preparamos! ¡Tu base! ¡Ha aguantado! ¡Vale! ¡Ahí viene! ¡Ostras! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo creo que... ¡Que ganamos! ¡Yo también! ¡Pero, pero, pero! ¡Que pelo! ¡Que pelo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Que va a aguantar! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? ¡Que sigue explotando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Encontro diamante! ¡Encontro diamante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu y el bombardeo cuánto dura! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu novia? No ha quedado... ¡Ni el cadáver ha quedado! ¡Pero ¿Dónde está? ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Pues el recuento final es que! ¡El búnker de Raptor ha aguantado! ¡Ehhh! ¡Cero ataques! ¡El búnker de Esparta ha aguantado! ¡No se vale! ¡Cuatro ataques! ¡Y el búnker! ¡De Mike ha aguantado! ¡Cinco ataques! ¡Cuatro ataques! ¡Cuatro ataques! ¡Cuatro ataques! ¡Es con lo que me quedo! Me ha desaparecido la novia tío ¡Déjame paz! O sea ni el cuerpo ha quedado esa chocita No, no lo he encontrado Bueno en fin os dejo una encuesta arriba a la derecha para que votéis por cual ha sido el búnker que más os ha gustado no solo por cual ha sido pues el mejor para su vivir sino por dentro pues como os envía mejor ¡Todo a cuenta! ¡La novia! ¡La novia! Si las novia están bien ¡Votad por Trollino! ¡Mira! 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 ¡Mira. ¡Mira! ¿Pero si no te ager dijo ﷺ? ¡Mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡No, asesino! Si no te proteges Y bueno nos vemos en el próximo vídeo Esto es por ahí Hasta la próxima ¡Adiós! Gracias por ver el video.